Y esto es un homenaje para todas las madres solteras, tu amiga, así te canta con amor. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día te hizo llorar, te hizo sufrir. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día negó ser el padre del hijo que hoy ves. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día te hizo llorar, te hizo sufrir. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día negó ser el padre del hijo que hoy ves. Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a convencer. Como poder hacerte comprender, si llevando a su casa con todo su madre te va a hacer llorar. Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a convencer. Como poder hacerte comprender, si llevando a su casa con todo su padre te va a hacer sufrir. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día te hizo llorar, te hizo sufrir. Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día negó ser el padre del hijo que hoy ves. Como poder hacerte comprender, si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día negó ser el padre del hijo que hoy ves. Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a convencer. Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a convencer. Como poder hacerte comprender, si llevando a su casa con todo su padre te va a hacer sufrir. Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a秋 Catherine, Si tu regresas a tu jefe, ese mal hombre que un día наконец Como poder hacerte comprender, si llorando con dulces palabras te va a hacer sufrir. Lo que de eso me desconecte fue a la vez que la chica que yo resalto con dulces ne didesofrede. Gracias por ver el video.